Rassel Alfarería es un emprendimiento con más de 20 años de trayectoria, ubicado en el centro mismo de la ciudad de Areguá. Es especialista en los productos de cerámica en general, brinda a sus clientes los mejores y más variados diseños de macetas, cuadros, alcancías, tarros, tazas, vasijas, platos y distintos productos decorativos de la más alta calidad y durabilidad. También realiza trabajos sobre pedido para los clientes más exigentes, que prefieren productos más personalizados o realizar compras en grandes cantidades. Para contactar con la experimentada empresa, los interesados pueden llamar al 0982-426-173.